No, no... ¡Hola! Ahí va. Escucha, Red, sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero... ¡Venga, son de paz! Mira, yo tengo tan pocas ganas de verte ese careto como tú de verme el mío. ¡Estamos todos en peligro! ¡Ya! ¡Por ti! ¡No! ¡Tenemos una tregua! ¡Pero una tregua no funciona así! ¡Di lo que tengas que decir y lárgate! Red, hemos descubierto que hay una tercera isla. Y piensan destruirnos a todos. ¿Una tercera isla? Dame una buena razón para que te crea. ¡Aquí la tienes! ¡Comando cochino! ¡Pero qué! ¡Eh, eh, eh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Quietos! ¿Qué hacéis? ¿En serio?